Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Jules. Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. Arroba perros calle. Perros.metro951.com. Perros de la calle. Metro 951. Sonido urbano. ¿Te digo lo que me da bronca? ¿Qué? Que nunca nadie manda fotos. No. Nunca nadie manda fotos, viejo. Hacemos todo el trabajo sucio. Digo, los ponemos en la cama y nos cierran la puerta en la cara. Pero vos no lo hacés por un beneficio personal. Lo hacés para entregar un entretenimiento al oyente. Sí, pero devolveme entretenimiento. Te doy entretenimiento, devolveme entretenimiento. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Que no se ven las caras. Sí, es un clip. Pero si no se ven las caras, ¿cómo sabés qué? Pero devolvete entretenimiento. Cara dura. Yo te mando una foto porno cualquiera, saca de internet. El que está ahora en línea, sí va a devolver entretenimiento. Vas a ver. Pulpo, buenos días. Buenos días, señor. El pulpo. ¿Cómo pulpo? Me gusta. Bueno, me gusta. ¿Qué es esto? Estoy incógnito. 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 Sí, la gesta de incógnito. ¿Y por qué estás de incógnito? Me gusta. Si estás de incógnito, hacés llamar el pulpo. De ahora más quedó. El pulpo. ¿Por qué el pulpo? Porque es un apodo que me pusieron y quedó. Y si digo mi nombre, voy preso. Volvete y casado. No, 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 no. Es raro. No podemos tomar. No sé qué decirte. Este asunto no lo podemos tomar. Y no podemos tomar. Sí, sí, sí. Ponele que estuve casado. Ponele que estuve. Claro, estuvo casado. No está casado. Nos está mintiendo. Dijo muy claro que estaba casado. No, no está casado el pulpo. Estuvo casado. Y no quiere decir su nombre por el trabajo. ¿Es así o no, pulpo? No, nada que ver. ¿Qué es vos? No, claro que no es así. Le dice el pulpo por la cantidad de asuntos que puede manejar al mismo tiempo. Pulpo, escúchame lo que te digo. No estás casado, pero trabajás en un lugar en el cual no te conviene que se sepa que estás llamando al da para darse. Por eso no querés decir tu nombre. ¿No, pulpo? Claro, claro, claro. Exactamente. ¿Cómo se cubren entre ustedes? Claro, qué bien. No me he entendido. Y además no le dicen pulpo por lo que todo el mundo piensa. Le dicen pulpo como le decían a Mancuso, pulpo. Porque seguramente con sus amigos juega de cinco y recupera muchas pelotas como si tuviera tentáculos. ¿Es así o no, pulpo? Claro, claro, totalmente. Una fantasía de la media cancha. Exactamente. Exactamente. Pulpo, usted me da la sensación así, digamos. Está bien, no lo conozco. Pero usted es hermoso. Yo te quiero, Jules. Sí, sos muy hermoso. Claro que sí. Mirá cómo te devuelve amor. ¿A qué te dedicas, Pulpito? Soy camionero. Camionero. Pará, pará, pará. Como camionero, ¿vos justificás un poco lo que sería lo que estás haciendo, que es un acto de...? ¿Sabes lo que pasa, Andy? Yo ahora estoy en Buenos Aires. Bueno, yo hago Buenos Aires Usuaria, ¿no? Sí, sí. Cuando yo estoy más de 500 kilómetros, no se llama infidelidad, se llama necesidad. O sea, tu mujer puede hacer lo mismo si quiere. No, no, no sé. Ah, entonces no, ¿cómo? No, no, no. La mujer está en la casa. Está bien, pero por ahí él dice, puede, pero no me quiero enterar. Por necesidad se come y se respira, amigo. El resto se puede preguntar. Me cuenta que ahora estoy en Buenos Aires, ese es el tema, pero... ¿Y qué, Pulpito? ¿Y qué tiene? ¿Y querés mandarla de viaje a ella? No entiendo, Pulpito. No, no, que no estoy a más de 500. Eso es lo que digo. Por eso digo que... Perdón, yo tengo anotado acá que dice así. A ver. Alarma. Tiene mujer el pulpo, ¿sí? No, no tiene, ya dijo. Pero es camionero y esto lo justifica. No, no. No, no lo justifica. No, señor. Pero para mí... ¿Cómo lo va a justificar? Escuchá, no es mi caso, ¿no? Pero yo tengo una máxima que el mate, el salamín y el trabuco acompañan a los camioneros a todas las... La máxima es el mate, el salamín y el trabuco acompañan a los camioneros. Excelente. Esto me lo dice Molina siempre. Pero yo no tomo mate, ¿eh? No. Excelente. El pulpo no para de meter chistes, ¿eh? Usted es un genio, Pulpo. No para. Lo importante es el amor. Pero, ¿con cuántos travestis estuviste, Pulpín? No, no, no. Me contaron, me contaron y no, no. Es como te gusta el agua sucia un poquito, ¿no? ¿Y ahora se va a Ushuaia manejando, Pulpo? Todavía no, uno no sabe cómo puede terminar, pero todavía no. ¿Usted va a Ushuaia manejando, Pulpo? Sí, sí. ¿Cuánto le pone hoy por hoy? Tres días y medio, cuatro. Cuatro días manejando, pero para, me imagino, ¿no? Sí, paro, duermo, como y si. ¿Dónde va parando? De acá a Ushuaia, ¿cuántas paradas hace? Y ponele, cuando salgo, la primera parada es Bahía Blanca. Bien, perfecto. ¿Ahí se queda a pasar la noche? Claro. Después, la segunda parada sería más o menos Madrid. Entreleu. Ah, ya llegando. Sí, señor, ya llegando. No, falta un montón, falta un montón. No, ya llegando a Madrid. Cuidado de lo que haces Entreleu. ¿Tercera parada? ¿Por qué? ¿Qué hay entreleu? Nada, sigue, sigue, sigue. ¿Tercera parada? Pará, pará. Cuando él dice, no, porque ¿qué hay entreleu? Nada. ¿Dónde hay algo? ¿Sabés que hay una sequía bárbara, boludo, en la ruta? Pero Joda, ¿dónde hay? Si vos me tenés que decir, ¿qué pueblo hay Joda? Había en Gallego las famosas casitas, pero ya no están más. Ya no están más. ¿En Río Gallego? No, pero ellos están denunciados, claro. Están denunciados por explotación, por casos de trata, en medio serio. Sí, en medio no era tan así. Yo he ido y era boliche para los... había mina, chabones, en pareja iban a los boliches. O sea, no era solamente prostitución. Era un barrio que se dedicaba a la Joda. Dejémoslo ahí, sí. Pasemos a otro tema, sí. Bien, la tercera parada, ¿dónde me la hace? ¿Sale de Madrid? En Gallego. En Río Gallego. Para la redundancia. ¿Y ya directamente de ahí, en fila por Suay o para una vez más? No, ahí ya hago papele y después cruzo a Chile, cruzo la Barcaza. Ah, sí, 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 sí. Con nuestros amigos chilenos hago 140 kilómetros de ripio que lo usamos nosotros. Así que imaginate cómo está, porque ellos no le dan bola. Que es un martirio de la frutilla del postre, le digo yo. Y después, recién ahí, llego a San Sebastián y vuelvo a entrar a Argentina, 80 kilómetros antes de Río Grande. Ajá. ¿Y a quién le quiere dar usted, amigo? Yo le quiero dar a Norita, que es la madre de un amigo. Pará, pará. ¡Ámbalala! No, no te le código. Feliz Día de la Madre, señor. Ningún tipo de código. Especial Día de la Madre. Especial Día de la Madre, me gusta. Especial Día de la Madre, sí. ¿A la mamá de un amigo le quiere dar? Sí, porque es un pibe que laburaba conmigo. Dicho sea de paso, estuve con él ahí en una movida solidaria, que fuimos con un camión de mudaje. Sí, y ahora que te queremos ver a la vieja. No, ahí quedó onda con el loco. Y una vez me pasó el número de la madre, empezamos a hablar. Y bueno, ahí estamos, ¿viste? Que le tiro a los perros, pues se hace la boluda, entonces vamos a ver qué onda. ¿Qué edad tiene? O sea, ¿cuántos años te lleva? No, no me lleva, porque mi amigo es joven, tiene 22. Yo tengo 42 y la mamá tiene 40, 42 también. Ah, bueno, está bien. ¿Pero si se enteraron al amigo? No, a mí mi amigo, si se entera, se va a caer risa, a ver si... Sí, me imagino. A mí que no, maestro. Yo creo que no le va a gustar, pero usted dice que sí, que lo va a tomar con alegría, que el pulpo, o sea, usted, le dé a la mamá. Lo que pasa es que Lucho escucha cumplea, no va a escuchar nunca esta radio. Bueno, probemos, ¿les parece? Bueno, dale, vamos. Ah, azúcar, bien. Ah, bueno. Muy bien. Señor, le quiera a la madre un amigo, es todo muy polémico en él, pero es camionero y eso lo justifica. ¿Cómo le va, cómo le va, Susana? Gracias, Lucho. Quítate las bragas. Hagas lo que hagas. Lo que hagas. Hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Sacá este tema de mí. Por favor, Cayeta. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Hola, Lucha, soy yo, el pulpo. Ah, qué haces, gordo, ¿cómo andas? ¿Todo bien, vos? Todo bien, acá, tomando unos mates, hace rato me lo vacía. ¿Qué estás haciendo? Tomando mate. Ah, ya me dijiste. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasaste el día de la madre, bien? No se puede decir lo que hice, pero sí te voy a decir que era para hacer recheta o mal. Ah, bueno, bueno. Escuchame. Bueno, ¿todo bien, vos? Sí, todo bien, vos. Te quiero hacer una pregunta, pero así, concisa, corta, la bocha, como dice el Carlos ese de la tele. Corta la bocha. Una pregunta, así, en seco. ¿Te la aguantás? No. No, decime que sí. Y no, vos me tenés lo que sea sincera y diga, no, yo no me la aguanto. No, no, pero la pregunta, digo, la pregunta, la pregunta no es la teleaguantás, la pregunta es, ¿da para darse? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Besito, cariño, ya nos vimos una vez, te hacés la linda, me esquivás. ¿Qué te ruego, Ulpo? ¿Qué? ¿Qué? Agua. 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 Pulpo al agua, ¿no? Norita. Acá te habla Andy Cusnesoft, habla acá de Radiometro. En vivo. ¿A dónde estás vos? Estoy acá en Radiometro, Norita. ¿A dónde quedas? ¿Cómo? ¿A dónde quedas? Freire 932. En Madrid. No soy yo. Freire 932, no, escuchame. Yo soy Andy, soy yo, el conductor de Perro de la Calle. Estoy acá con Jules, el de TBR, con Cayetano. Y estamos en la sección que se llama Da para Darse. Llamó el pulpo porque te quiere dar a vos. Estamos acá al aire, en la radio. Sí. Ahí entendiste, ¿entendés? El pulpo te quiere dar. Pulpo. ¿En serio? Está hablando de la radio. Sí, sí, sí. ¡Lo muero! ¡Sí! Y Norita. Norita, vos lo... Decime la verdad, vos lo estás provocando al pulpo. Porque él dice que sí. Yo no lo estoy provocando. Él. ¿Qué radio es? Dice mi amiga. Radio Metro 95.1. Sí. ¿Estás tu pibe también? No, 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 Gabriel. 95.1. 95.1. En este momento hay un tema que se llama... De Chasquipum se llama Susana. Sí, está sonando ese tema. Escuchá. Ahí escuchás, Norita. Fíjate cuando enganchás en la radio. Alfonso vive a la vuelta de Susana. Él siempre le compra el pan todas las mañanas. Buchi, buchi. Siempre que la va. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Susana? ¿A quién? ¿A quién, Norita? ¿A quién le mandó? No, no soy, Norita. Es mi amiga Gisela. ¿Quiere que le digan que le manda un beso a quién? A Linchu. A mandar un beso a Linchu. Aparte, Gisela es la amiga de Norita, que es la que el pulpo le quiere dar. Repasemos. Estamos hablando con Norita, que es la que el pulpo quiere dar. Pero ella tiene una amiga que es Gisela. Gisela le manda un saludo a Jesús. ¿Y Gisela le está dando a Linchu? Gisela sale con Linchu. Gisela le está dando a Linchu. Por otro lado, Norita es la mamá de un amigo del pulpo. Y el pulpo le quiere entrar a Norita. ¿Le podrá el pulpo darle a Norita? No sabemos. Porque ayer Norita la pasaste re cheto mal. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Norita, ayer? Bueno, ¿qué hice ayer? Acá también quieren mandar otro saludo más. ¿A quién? Norita, cortala con los saludos. Andy, Andy. Mirá, vos no sos forro como pulpo, ¿no? No, Andy no es forro. Si no soy zorro. Acá dice Maya que le manda un beso a Diego de Villa Unión. Andy es más pesespada que pulpo. Un saludo a Diego de Villa Unión. Diego de Villa Unión, de parte de Maya, la amiga de Gisela y de Norita. Norita es la que el pulpo le quiere dar. Linchu es la que le está dando a Gisela, que es la amiga de Norita. Norita es la que le... Y Maia. Y Maia. Ayer la pasó re cheto, pero no sabemos por qué, Nora. ¿Qué pasó? No la pasé re cheto porque la pasé con mi hijo, vino temprano. Claro, mira qué lindo. Tu hijo tiene como 30 años. Tu hijo que es el amigo del pulpo, ¿no? Después a las 12 de la noche me fui y bueno, a disfrutar son. ¿Qué te regaló tu hijo, Norita? Que me regaló mi hijo. Sí. Un par de cositas me regaló. ¿Qué cositas? Me regaló una calza toda con chala. Ah. ¿Con chala? Perdón. Está bueno. Pero baizón. ¿A dónde estamos llegando? Perdón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué ganas de tomarme esa calza. Escuchame. ¿Una remera con merca? ¿Qué te marca la calza, Norita? Es marca culo, marca concha. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Excelente. Hoy en la sección da para darse finísimo. Guachín me enseñó. ¿Por qué tiene... ¿Cómo es la... ¿Puedes escribir la calza? Escucha, guachín dice que le preguntaban. ¿Quién? Describí la calza, Norita. Guachín ayer dijo que le preguntaban qué marca es la calza. ¿Escuchás? Sí. Bueno, dice que le dijo... ¿Qué marca es sacarse ahí? Dice que la señora le dijo marca culo, marca concha. Claro, sí, sí. Ah, buen chiste. Excelente. Lo mismo que antes. Sí, perfecto. Lo dejamos de risa cuando... Eh, Norita, ¿qué pasa con el pulpo? ¿El pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo? ¿Qué pasa con el pulpo? Nada, que va a pasar la mejor. ¿Qué pasa con el pulpo? El pulpo te quiere entrar. ¿Vos querés que solamente te...? Es tu tipo, el pulpo. Pero escúchame, el pulpo es un retipo, pero te quiere reentrar. Y vos ya la pasaste a recheto, pero hay que ver si redas oportunidad para el pulpo. Con la calza. ¿Vos querés que solo la calza te marque eso o querés que te lo marque el pulpo también? No, no, de la calza se ocupa de eso. Ah. ¿Qué hacemos con el pulpo? Sí, loco, yo estoy acá. Ya apareció el pulpo. ¿Qué la m, qué la m, viejo? Vuelve a García Márquez más tarde, Cayetano. Escúchame, contame, pulpo. El mate, el salamín y el trabuco acompañan a los camioneros a todos lados. Bien, pulpo. Pulpo, hablále a Nora. Hola, Nora, escuchá. Están todos re locos ahí, ¿no? Sí. No, no, gente buena, gente buena. No, me encantó. Escúchame, Nora, dale, bluda, ya está. Vamos, vamos a ver, nos vamos, vamos. Me encantó, me encantó, me encantó eso. Upa, upa, upa. Vamos a ver, nos vamos a salir un rato. Upa. Yo me embadurno y te doy carlopas, amor y... ¡Wuah! 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 ¿Cuántos están ahí? Acá somos cuatro. No sé, yo estoy en San Justo. Están en la radio, los locos estos. Yo estoy en San Justo. En Papo. ¿En San Justo? Sí, en San Justo. ¿Y cuándo te vas? Y no sé, porque ahora estoy arreglando el camión que se rompió un elástico y estoy... Me voy el fin de semana, me voy de vuelta. El jueves, viernes. Bueno. Entonces... Antes del jueves o viernes vamos a ver, pues yo no puedo, el sábado tengo que hacer una cosa... Pero antes del jueves o viernes... Preguntá. Preguntá, pulpo, preguntá de vuelta. Bueno, escucháme, lucha, dale. ¿Da para darse o no da para darse? No sé. Dale, lucha, lucha, dale. ¿Tenés que decir sí o no? ¿Tenés que decir sí o no? A ti sabe que la Nora le dice el lucha. ¿Sí o no? Lucha. Estoy leyendo literalmente. Yo me embadurno y te doy garlopa hasta morir. Si Gelman, Borges, Neruda, no. El pulpo pone Harry. Excelente. Escucháme. Preguntá de vuelta y vos contestá, ¿sí o no? Lucha. Nora, no le tenés que llamar. Lucha, dale. Dale, lucha, ¿da para darse? Dale. ¿Eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo que sí! La va a pasar recheto más, lucha. La va a pasar recheto. Le va a bajar las calzas, chala. Sí. Un montón de cosas van a pasar. Sí. Es marca culo, marca concha. Sí, marca todo. Y él, mate no toma, pero un trabuco va para adelante. Lucha, 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 ¿qué te gustaría que te haga el pulpo? Decilo. Ah, bueno, no, ya eso no. Dígalo, 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 dígalo. Dale, lucha. Decilo, lucha. Decilo. Lucha, decilo. Está embadurnado el pulpo. No, eso no. Decilo. Decilo, lucha. Bueno, si lo quiere, no. Decilo. Bueno, si lo quiere, no quiere. ¿Querés que te diga el pulpo qué te haría? A ver. Ey, ey, cómo fijó. Pulpo, decíle, dale. Y yo te parto en cuatro. Vengo con 3.000 kilómetros de sequía, imaginá. Cuatro. En cuatro, no, ponle el número que quieras. Sí, múltiplo de... En un múltiplo de dos. Bien. Chicos, lamentablemente, vamos a tener que pasar otro caso. No, no, no. Quiero que te pueda. Chao, loco. Gracias. Chao, pulpo. De nada, pulpito. Chao, lucha. Chao, gordo. Una masa, gordo, ¿eh? Vamos, gordo, gordo. Chao, luchita. ¿Cómo se hace que te hablo? Luchita. Chao, lucha. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Se embadurna y le da garlopa a distantes. Le baja el pantalón de chala y la pasan re chito. 3.000 kilómetros de sequía. Eso fue lo que aprendimos hoy, sí. Amigos, vamos a hablar con José. Hola. José. Hola, ¿cómo les va a todos? Si yo te digo, cantame una canción ya. ¿Qué te sale? Ya, ya, ya. No ocurre nada. Ya, ya, ya. Sí, golpe. ¿Cómo les va a... Hola, don perdito. Hola, José. Ah, bien, 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 bien. Escuchaba eso cuando era chico. Me acuerdo. ¿A quién le quiere dar, José? A Brenda. Perdón. Tranquiliza tu mano. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. A Brenda. A Brenda. A Brenda. ¿Quién es? Brenda dijo. ¿Quién es? Brenda es una compañera de trabajo donde, bueno, trabajaba con ella. Hubo una revisión personal, los echaron a todos y, bueno, ahí quedó, quedó una especie de cosita ahí. ¿Y vos querés echarle uno también? Perdón. Y varios. ¿Por qué uno? Perdón. Me dijo que los echaron. Si el oyente habla como quiere, nosotros lo podemos permitir o no, pero nosotros no podemos hablar como queremos. No, pero yo estoy vinculando. Ya lo entendí el chiste, ya lo entendí el chiste. ¿Vinculando? Ya lo entendí el chiste. Comunicadores. Tienes razón. Sí, su caso. Yo creo que dos o tres está bien, ¿o no? Sí, claro, claro. ¿A qué te dedicas? Claro, Josécito, ¿vos qué haces de tu vida hoy por hoy, más o menos? Hoy por hoy me dedico a lo que es compra y venta de antigüedades. Ah, muy bien. O sea que, claro, agarrás viejos, le sacás un espejo que vale 10 lucas por 100 pesos. Sí, y después lo vendés a 4 lucas. ¿Vos estás con la fraternidad, con eso, con los que aprietan a los que van a comprar cosas a remates? Exactamente. No, 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 no. Eso pasa más que nada en remotes de autos. Pero bueno, en cosas de compra y venta de antigüedades no necesito eso. Disculpame, pero arrancás. Bueno, es ir a los remates, es ir a las casas, comprar las cosas de las casas, en el que sucedió... Pero recién estabas diciendo exactamente. Exactamente, no. Exactamente, no. Es la primera que escucho, ¿no? Una entregada. Exactamente. Se está dando vuelta el testigo y digo, no, no, perdón, perdón. Bueno, siéntame, Josecito. Y a esta chica, ¿de dónde la conoces del trabajo? La conoces del trabajo. La conoces del trabajo. Yo estaba trabajando en un call center donde éramos pocos vendedores y asesores de productos financieros y ella estaba en la parte administrativa. Bueno, vamos a llamarla, ¿no? Y... ¿Hace cuánto que no hablás? Bueno. ¿Hace cuánto que no hablás con ella? Con ella, le he mandado un mensaje, le puse, me preguntó quién era, no sabía quién era, o sea, si era la que no reconocía mi número. Sí. Y yo le puse que era Doctor Corazón. Y después quedó todo ahí, le me mandó más mensajes, ni nada, o sea, no, no, no hubo mensajes, ni hubo más nada. Doctor Corazón, va a llamar a Doctor Corazón. Dale. Bueno, decíle quién sos cuando atiendes, ¿sí? Sí, Doctor Corazón y decíle quién sos. Vivo agua. No, 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 no. Me aguantaste, pido. Hablá. Trémelo a usted. Para adelante, Ulis, dale, dale, dale. Y es marca culo, marca concha. Quítate las bragas. Agas lo que... Extraño al pulpo, ¿eh? Quítate las bragas. ¡Ey! Sí, loco, yo estoy acá, ¿eh? Hola. Hola, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? José, no sé. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás? Viendo la tele, ¿vos? ¿Viendo la tele? Y yo acá, con la computadora, un poco aburrido, bueno, y aproveché para llamarte. Ah, ¿todo bien? ¿Qué estás? ¿Qué se cuenta, Brenda? No, nada. Tranqui. ¿Sí? ¿Estás trabajando? ¿Conseguiste un trabajo o no? No, no, todavía no me puse a buscar, pero yo me voy a poner a buscar. Ajá, bien. ¿Sabés qué, Brenda? Sí. Brenda. ¿Te escucho? ¿Qué? Eh... Te llamaba más que nada para hacerte una pregunta. Ay, ay, ay. Que es muy directa. Quería saber si... Que le responda bien, por lo que tú ya. ¿Sí qué? Si... Si da para darse, Brenda. ¿Sí qué? No escucho. Si da para darse. ¿Me escuchás mal? Si va... ¿Te digo bien? ¿Eh? Brenda. ¿Me escuchás, Brenda? No, no, pero ¿qué pasó? Brenda. Se cortó Brenda. Sí, pero... ¿Qué pasa? Se cortó Brenda. ¿Se fue culpa de él o qué? No, fue culpa de él. José está durmiendo, te jodimos llamándote. ¿Por qué no parece? ¿Por qué? Pero no parece tener la actitud del tipo que va al frente. No, escucha mal, escucha mal. Pero ponete... No, no, no. No se escucha fácil. Atención. Silencio. Brenda. Vamos, revuelta. Sí. ¿Dónde está José? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Susana. Y ahora no te atiende más. Bienvenido al... Listo, José, fuiste. Y fuiste, pero dormiste, hermano. Una vez más, una vez más, Jimena, una vez más. Dormiste, hermano. Primero que le digas... Hola. Hola, Brenda. No, se escuchaba más. Sí, pero le digas... Hola, ¿qué tal? Hablá José, ¿cómo te va? No saben hablar por teléfono, viejo. No, no se hace más eso, Gaby. Pero sí, porque la piba no está viendo de dónde la llamas. Pero no hay más entrenamiento en hablar por teléfono. La gente no habla todo el tiempo por teléfono. Ya casi no habla por teléfono. Menos, mucho menos que antes. Tenés razón. Suena. Si no, vamos con un caso más. Hola. Hola, Brenda. ¿Se cortó? Brenda. No te escucho. Se cortó, Brenda. ¿Me escuchás bien ahí, Brenda? Ahí me escuchás bien. Ahí me escuchás bien. Brenda. Ahí me escuchás, Brenda. Brenda. Brenda, ¿ahí me escuchás? No, ¿qué sucede, Brenda? Hola. Brenda, ¿me escuchás? Yo no te escucho nada. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Brenda. Corto. Hay que sacar al pibe del aire. Hay que sacar al pibe y hablar voz. Pero no escuchan. No escucha nadie. Hola. Es imposible realizar la conexión. No escucha nadie, calla. A mí tampoco me escuchaba. Qué bárbaro. Lo sentimos. Qué lástima, igual. Y eso está andando muy bien. Vamos a llamar a otra sección. Puedes hacer una sección de la sección. Pará, 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 pará. Porque... Pará, pará, pará. Vos tampoco me escuchás. Sacalo del aire al pibe, porque el pibe no escucha nada. Brenda. Brenda. ¿Qué va? Brenda. Brenda. ¿Qué está? Estoy acá, eh. Brenda. Brenda. Estoy acá, eh. ¿Cómo le vas? ¿Cómo le vas? Sí, loco, yo estoy acá, eh. Eso. Último intento, vamos. Bienvenido al botón de voz. Listo. No quiero hablar, esta chica. No quiero hablar. No soy de nada. Abrazo, abrazo grande. Chao, Josecito. Chao, José. Doctor Corazón. Nunca le dijiste, Doctor Corazón. Next. ¿Hay otro? Walter, buen día. Walter, buen día. Hipoglucepo. No, no, no. Hipoglucepo. No es eso. Walter, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda, Waltercito? ¿Bien? Upa, 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 upa. Bien, todo bien. Esa voz. Esa voz. ¿Qué novedad, Walter? Hermosura. Eh, a Vanessa, le quiero dar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Cháblemos un ratito, Walter. ¿A qué te dedicas? Bien, bien, bien. ¿Dónde estás? Waltercito. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Estoy acá en la terminal de Liniar. ¿Qué hace, Waltercito? ¿De qué trabaja? Reparto agua. Ajá. En la terminal va vendiendo agua, ¿verdad? Entremos. Reparte agua. Sí, ¿qué necesitas? Agua. Agua. Sí, claro. Y los bidones, poné los bidones. ¿Qué tal? El dispenser. ¿Bidones? Sí, sí, sí. Con dispensers, con las canillitas comunes. Ajá. Claro. Sí. ¿Y pasan muchas chicas por ahí, por la terminal? Sí, ahí de todo. Ajá. ¿Y vos sos medio picaflor? ¿Encarás mucho ahí? Ajá. Y yo miro, que a tanto he hecho un ojo, pero no hay mucho para elegir, así que. Claro. ¿Y a quién le queda de agua, Waltercito? Le queda a una amiga mía, Vanessa, de ella más. ¿La conocés de dónde? La conozco de ahí, por medio, la conocí por medio de la mamá de mi mejor amiga. La mamá de mi mejor amiga. Por medio de la mamá. La mamá de mi mejor amiga. O sea, ¿ella es amiga de la mamá de tu mejor amiga, Vanessa? Sí, sí, sí. Ah, o sea, es mayor que vos, Vanessa. Sí, es mayor que yo. ¿Cuántos años tiene ella y vos? Sí. Creo que tiene 25, no me acuerdo bien qué edad tiene. 25 y el 12. Yo tengo 18. 18, bien, bien, bien. Ah, Missy Robinson. No me voy a meter en detalles, tipo cuántos años tiene la mamá de la mejor amiga de él. Bueno, es una amiga de él de Merlo. Le tiene ganas hace rato y la vamos a llamar ahora, ¿eh? Dale, por favor. Ella tiene 25. Y el 18, pero bueno, llamemos. Sexo, mucho sexo, es el esclavo. Sexo. Te veo un poco precoz. Decile, hola, habla, Walter. Quítate las bragas. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Hola. Hola, ¿vanes? Sí. ¿Cómo andás? Yo voy a estar Ah, hola, ¿cómo andás? Todo bien, ¿qué estás haciendo? Acá tengo una amiga Ah, qué hola vos ¿Te molesta? No, ¿por qué me vas a molestar? Ah, no, no, llamamos para hacerte una pregunta ¿Qué pregunta? Eh... ¿Dó para hacer? Y ahora no puedo Bueno, ¿cuándo puedo? No, no entendió Y yo te digo mañana, ¿qué querés? ¿Cómo? Te digo mañana, ¿qué querés? Para darte, darte, darte No entendió, no entendió ¿Entendiste cómo da para darte? Dale, cará Ah, te estoy preguntando en serio Te estoy diciendo que mañana Hoy yo te aviso mañana Te mando un mensaje y te aviso Bueno, dale No, escúchame, escúchame Walter, Walter Sí Darte, aclarale bien Mira si se da cuenta que hablaste vos Aclarale y lo que querés hacer Bueno, pero acá no venga Ya entendiste cómo no van es ¿Eh? Sí, encendí, listo, dale No, 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 no Para darse D-A-R-S-E Necesito agua Bien, bien Vanessa 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 Vane 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 Cortó Vane 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 Cortó, Vane Vane, Vane Vane Bueno, igual yo creo que entendió, tío La verdad No, no, no Para mí no entendió No entendió Para mí no entendió Si no querés volver a llamar, decidilo Decidilo, viste No entendió Para mí no entendió en serio Pero vos, cuando, ella no entendía ¿Por qué vos no le decías darse? Tener sexo, mimos Decíle, quiero tener sexo con vos ¡Sexo! Vale, vale Decíselo así, viejo Con decisión Con determinación Con decisión Salud, Jules Gracias Yo me embadurno Y te doy garlopa Hasta morir Así le traje Así Creo que le quedó claro No va a atender No va a atender ¿Se asustó? ¿En serio? Y sí Yo me embadurno Bueno Bueno, amigo Bueno Te mando un abrazo, ¿sí? Igualmente Igual la radio La verdad es una masa La radio La escucho todos los días Y la verdad Son recopadas Son un cago de risa Así que Una masa la radio Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Igualmente Nos vemos, gracias Un abrazo, loco Chau, 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 chau Bien, amigos Bueno Yo Te digo ¿Hay una tanda? ¿Sobra tiempo? ¿Un minuto? Te voy a llamar El pulpo de vuelta Llamemos el pulpo Sí, pues Sí, loco Yo estoy acá Pa, ahí te llamamos Pulpo Llamá el pulpo Jimena me dice que sí No sé si es una de más Jimena me está diciendo Que lo llamemos Yo tengo dudas Pero llamémoslo Si Jimena quiere Vista, a veces hay que darle La derecha a los productores El mate El salamín Y el trabuco Acompañan a los camioneros A toda la Exactamente Excelente Pero yo no tomo mate Estuvo muy bien Para mí ese chiste Pasó un poco desapercibido Y estuvo muy bien Ahí está el pulpo Pulpo Hola, ¿qué pasó, Andy? La verdad Me sobraba un minuto Y teníamos ganas De hablar con vos de vuelta Y porque nosotros No garparon ¿Viste? No garparon La verdad Que ninguno Garpó como vos La verdad No te voy a mentir a vos Escuchame Hace tiempo que quería llamar Pero nunca se me da Pulpito Se me ocurre como dato ¿No querés llamar a tu amigo Para avisarle que le vas a dar a la mamá? ¿Qué? Vos dijiste que tú ¿Eh? Sí, pero no sé Qué va a decir el lunes Y bueno, chequemos A ver qué dice No se va a enojar por eso No creo que no Para mí Hagamos una cosa Si no, pulpo ¿Qué te parece? Si le das a la madre ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Te dejó por línea privada ¿Cómo lo decían? Te dejó por línea privada Cuando no agarpa a los demás A veces va a agarpa el pulpo Es así, ¿qué va a hacer? Es la primera vez que volvemos Sobre un caso ya Escuchame ¿Se lo hicimos directo O le damos un par de vueltas? No, que se lo diga el pulpo No, vamos a charlar No, digámosle Que vos le regalaste A tu mamá le gustó A tu mamá le gustó mucho La calza que le regalaba Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y bueno, las quiere estrenar La calza de chala La calza de chala No, la marca es con chala Claro ¿Qué marca? Con chala La calza toda con chala Con chala No, es con chala Es con chala La calza es toda con chala Es una calza de Marley La calza tiene chala Y es marca culo Es marca concha Claro Bueno, escuchame ¿Estás listo, Pulpito? Sí ¿Cómo se llama a tu amigo? El Lucho Claro, le dice el Lucho a la mamá Y el el Lucho Ah, por eso le dice el Lucho a la vieja Que le hable en el directo 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 Suena, suena No No Esto me lo mandó Jimena Ahí va de vuelta Ahí va de vuelta No, no Último intento Si no Para, si no Que le dé esta semana a la madre Con chala Y después le cuenta Y después le cuenta La semana que viene Le cuenta el Pulpo Repasame que le cuente el Pulpo al amigo Che, ya le di a tu vieja Te jodió Sabés que no lo vamos a hacer Sí, lo vamos a hacer No pasa que el otro lunes ¿Dónde voy a estar yo? No el caga Y pero tu amigo no está Tiene el celular Por ahí le está dando a tu vieja, Pulpo No Un abrazo, querido Un abrazo 13 y 54 minutos Ha sido Buenos Aires Tanda, un abrazo Me gustó conocerte, Pulpo Tan débole Perros de la calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Schultz Harry Lunes a viernes De 10am a 2pm Arroba Perros calle Perros punto Metro 951 punto com Perros de la calle Metro 951 Sonido Urbano Trabajás en un lugar En el cual No te conviene Que se sepa Que estás llamando Al da para darse Por eso no querés decir tu nombre ¿No, Pulpo? Claro, claro, claro Exactamente ¿Cómo se cubren entre ustedes? Claro, qué bien No me entendía No me entendía Y además No le dicen Pulpo Por lo que todo el mundo piensa Le dicen Pulpo Como le decían a Mancuso Pulpo Camionero Camionero Como camionero ¿Vos justificás Un poco lo que sería Lo que estás haciendo Que es un acto de ¿Sabes lo que pasa Andy? Que yo ahora estoy en Buenos Aires Bueno, yo hago Buenos Aires De Ushuaia Perros de la calle Andy Kuznetsov Cayetano Gabriel Jules Harry Lunes a viernes De 10am a 2pm Arroba Perros calle Perros punto Metro 951 Punto com Perros de la calle Metro 951 Sonido Urbano Te digo lo que me da bronca ¿Qué? Que nunca nadie manda fotos No Nunca nadie manda fotos Viejo Hacemos todo el trabajo sucio Los ponemos en la cama Y nos cierran la puerta en la cara Pero vos no lo hacés por un beneficio personal Lo hacés para entregar un entretenimiento al oyente Sí, pero devolveme entretenimiento Te doy entretenimiento Devolveme entretenimiento ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Que no se ven las caras Sí, es un clip Pero si no se ven las caras ¿Cómo sabés qué te cuesta? Pero devolveme entretenimiento Caradura Yo te mando una foto porno cualquiera Sacada de internet El que está ahora en línea Sí va a devolver entretenimiento Vas a ver Pulpo, buenos días Buenos días, señor El pulpo ¿Cómo pulpo? Me gusta El pulpo Tentáculos Estoy incógnito 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 Sí, la gesta de incógnita ¿Por qué estás de incógnito? Me gusta Si estás incógnito Hacés llamar el pulpo De ahora más que dos El pulpo ¿Por qué el pulpo? Porque es un apodo Que me pusieron Y quedó Y si digo mi nombre Voy preso Volvete y casado No, no, no Es raro No podemos tomar No sé qué decirte Este asunto no lo podemos tomar Y no podemos tomar Sí Ponele que estuve casado Ponele que estuve Claro, estuvo casado No está casado Nos está mintiendo Dijo muy claro Dijo muy claro que estaba casado No, no está casado el pulpo Estuvo casado Y no quiere decir su nombre Por el trabajo ¿Es así o no pulpo? Eh, no Nada que ver No, no es así No, no es así No, pulpo Escuchame lo que te digo No estás casado Pero Qué lindo Por favor La máxima es el mate El salamín Y el trabuco Acompañada Excelente Esto me lo dice Molina siempre Pero Pero yo no tomo mate No Excelente Está el pulpo No para No para de meter chistes Usted es un genio No para Lo importante Es el amor Pero ¿Con cuántos travestis Estuviste pulpín? No, no, no Me contaron Me contaron Y no, no Es como te gusta el agua sucia Un poquito, ¿no? Y ahora se va a Ushuaia Manejando pulpo Todavía no Uno no sabe Cómo puede terminar Pero Pero todavía no ¿Usted va a Ushuaia Manejando pulpo? Sí, sí ¿Cuánto le pone hoy por hoy? Tres días y medio Cuatro Cuatro días Pero para me imagino, ¿no? Sí, paro Duermo Cómo ¿Dónde va parando? De acá a Ushuaia ¿Cuántas paradas hace? Y ponele Cuando salgo A la primera parada De Bahía Blanca Bien Perfecto ¿Ahí se queda a pasar la noche? ¿No? Sí Cuando yo estoy Más de 500 kilómetros No se llama infidelidad Se llama necesidad O sea, tu mujer Puede hacer lo mismo Si quiere No, no, no sé Ah, entonces no ¿Cómo? No, no Ah, mujer está en la casa Está bien Pero por ahí Él dice Puede Pero no me quiero enterar Por necesidad se come Y se respira, amigo El resto se puede aguantar Me pasa que ahora Estoy en Buenos Aires Ese es el tema Pero bueno ¿Y qué, Pulpito? ¿Y qué tiene? ¿Y querés mandarla de viaje a ella? No entiendo, Pulpito No, no, que no estoy A más de 500 Eso es lo que digo Por eso digo Entonces, perdón Yo tengo anotado acá Que dice así A ver Alarma Tiene mujer el pulpo, ¿sí? No, no tiene Ya dijo Pero es camionero Y esto lo justifica No, no No, no lo justifica No, señor ¿Cómo lo va a justificar? Escuchá, no es mi caso, ¿no? Pero yo tengo una máxima Que el mate El salamín Y el trabuco Acompañan los camioneros